La Asociación Sociocultural Menguimel cumple ocho años el próximo mes. La entidad presidida por Mordejai Guanich arranca una nueva andadura sin descansar en su trabajo de formación, difusión y divulgación de la cultura hebrea en la ciudad. Entre sus proyectos más importantes está la inclusión de Melilla en la red de juderías de España. Guanich asegura que no se puede entender la historia contemporánea de esta cultura a nivel nacional sin sus orígenes en la ciudad autónoma. Ahí desde luego de Menguimel no vamos a hacer intentos y esperamos contar con el apoyo de la ciudad autónoma para que Menguimel, perdón, para que la cultura judía sefardí esté en ese panorama, para que Melilla esté en ese panorama. La cultura judía contemporánea no se comprende en España sin Melilla. La cultura judía contemporánea empieza en Melilla en el año 1864, donde tenemos el primer cementerio, donde tenemos el primer colegio, la primera sinagoga y el primer barrio hebreo después de la expulsión de 1492. El próximo 6 de septiembre, Día Europeo de la Cultura Sefardí, esta asociación organizará una actividad con el amparo de esta red nacional. Dinamizar la cultura hebrea será el siguiente paso de Menguimel. Vamos a intentar que eso ya es cuestión de la ciudad autónoma, no es nuestra, que entre Melilla en la red de juderías. Después dinamizar y después, por ejemplo, tenemos un proyecto de poner placas en donde había comercio, sobre todo las tres primeras sinagogas de Melilla, comenzar por las tres primeras sinagogas de Melilla. Además, continúan los trabajos de recuperación de datos sobre los orígenes contemporáneos sefardíes en España a través de Sefamel. También está prevista la creación de una página web, la conferencia de Alicia Benarroch, el segundo curso básico y el primer curso medio denominado La Huella Sefardí. Multitud de proyectos que requieren de una sede, principal petición de esta asociación en este nuevo curso. Creímos de una sede, que es lo que primero vamos a pedir a la ciudad autónoma, una sede para poder llevar a cabo todas estas acciones. Llevamos ya siete años de vida de Menguimel y ya vamos para ocho, en septiembre hacemos ocho años, y creemos también hacer un centro didáctico para dar a conocer todo lo que es esta enseñanza de la cultura judía. Menguimel sigue trabajando para dar a conocer la importancia de Melilla en la cultura sefardí contemporánea en toda España y su crecimiento depende del apoyo de la ciudad autónoma. Gracias por ver el video.